2. Los reyes de España presidieron los actos conmemorativos por el 275 aniversario del nacimiento del pintor. La localidad se volcó con los monarcas y los agasajó a lo largo de las dos horas en que recorrieron sus calles. 3. Don Felipe recordó en su discurso al compositor turolense Antón García Abril, fallecido hace unos días, los reyes de España, Don Felipe y Doña Leticia, presidieron este lunes en Fuen de Todos los actos por el 275 aniversario del nacimiento de Goya y se felicitaron de que la efeméride haya servido para promocionar aún más el universo Goya, en beneficio de todos. Fuen de Todos, que tiene un centenar de vecinos censados aunque sólo poco más de la mitad vive allí de continuo, se volcó con los monarcas. Banderas de Aragón y de España, tapices y gallardetes engalanaban las calles, sin exageración, y los monarcas se encontraron a lo largo del recorrido con numerosos vivas y nutridas ovaciones. 3. Don Felipe y Doña Leticia llegaron a la localidad natal de Goya a las 11.30, acompañados del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribe. 4. Les recibió Javier Lambán, previamente, el presidente aragonés había tomado la palabra. Queremos reivindicar la condición de Aragón como tierra de talento y vocación de universalidad, dijo. Y hacerlo porque en el siglo XXI el talento es la principal fuente de recursos, y a Aragón le sobra. 5. En su discurso, el presidente hizo varios guiños a fuente de todos, hoy es una jornada histórica, dijo. Nunca habían venido los reyes de España a esta celebración, e incluso acabó su intervención aplaudiéndole a los vecinos por el trabajo realizado en los últimos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!